Eso que tenga 200 altos, eso es 90 cuatro puntos y buenos y aún apoyo y gol sorpresa y dos de Ixd y dos de Ixd y dos de Ixd un buen apoyo y dos de Ixd y dos de Ixd y dos de Ixd y dos de Ixd Gracias.